María Sol Escobar María Sol empezó a usar el apodo Marisol, que es un nombre muy popular en España. Cuando era una niña, Marisol mostraba talento para el arte. Su familia alentaba su talento y llevaba a ella a museos en muchos tiempos. Y a la escuela, ella recibía muchos premios por su talento. Esta fue su inspiración de arte. Trágicamente, su madre murió cuando ella tenía 11 años. Desde la muerte de su madre, su padre envió a Marisol a un entrenado en Long Island. Del trauma de estos eventos, ella decidió esta muda. Ella podía contestar preguntas, pero no va a hablar regularmente hasta que tenga 20 años. Cuando tenía 10 y 6 años, en 1946, su familia murió a Los Ángeles y ella empezaba su educación a la escuela de Marymount. A ella no le gustaba esta escuela y ella transfirió a las escuelas en 1048. En 1048, ella era estudiante en Otis Art Institute y Epson Art Institute también. Bien, en 1049, Marisol empezó estudiando en el Colegio de BioArts y Francais y después ella volvió a los Estados Unidos para estudiar en la Liga de Estudiantes de Artes de New York y la Escuela Nueva para Investigación Social. Esculturas El BG El BG La escultura, la LBG, está hecha de madera y pinturas. El forma como etud de LBG reflejaba las circunstancias que Lyndon B. Johnson se convertió en el presidente de U.S., el muerto de E.F.K. En sus manos, la LBG tiene figuras de su esposa y su hija. En otra escultura, los generales, está hecha de madera, pinturas, un berril y los moldes. Los generales tienen figuras de George Washington y Simón Bolívar que están conmovidas. Los caras de las figuras están realismo, pero otros lugares se parecen incompletos. Los manos de las figuras se parecen conmovidas y muy realismos. María Sol Escobar era una escultura famosa que inspiraba por sus recuerdos de su videofotos y la cultura pop de los 60s influía en sus obras 3D. Sus obras reflejan sus talentos con esculpiendo y sus creencias políticas. Marisol Murtillo, April 30, 2016. 3 y 2, 16, lo siento.